Vamos caminando por todo Londres y estamos buscando a Ben ¿Dónde está? Por aquí y por allá ¿Dónde está ahí? Estamos buscando a Ben ¿Dónde está? ¿Dónde está Ben? ¿Ah? ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está? Junto al río en la noria de Londres estamos buscando a Ben ¿Dónde está ahí? Mirando atentos por todas partes estamos buscando a Ben Creo que no lo veo ahí ¿Dónde está Ben? ¿Ah? ¿Dónde está Ben? ¡Oh! ¿Dónde está Ben? Por ahí ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está? En la plaza del palacio estamos buscando a Ben En la abadía de Westminster estamos buscando a Ben ¿Dónde está Ben? ¿Ah? ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está? Cerca del castillo al lado del Tamesis estamos buscando a Ben Mirando atentos por todas partes estamos buscando a Ben ¿Dónde está Ben? ¿Ah? ¿Dónde está Ben? ¡Oh! ¿Dónde está Ben? Por ahí ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está? ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? ¿Ah? ¡Oh! ¿Dónde está Ben? Por ahí ¿Dónde está Ben? ¡Espera! ¿Estás buscando al Big Ben? ¡Ah! Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir ¡Sí! Si te sientes enojado marcha así Si te sientes enojado marcha así ¡Enojado! Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar ¡Así! Si estás divertido aprieta tu nariz Si estás divertido aprieta tu nariz ¡Divertido! Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de apretar ¡Mi nariz! Si te sientes muy bonita gira así ¡Wow! Si te sientes muy bonito gira así ¡Wow! Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar ¡Así! Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir ¡Sí! Si te sientes enojado marcha así Si te sientes enojado marcha así ¡Enojado! Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar ¡Así! Si estás divertido aprieta tu nariz Si estás divertido aprieta tu nariz ¡Divertido! Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de apretar ¡Tu nariz! Si te sientes muy bonita gira así ¡Wow! Si te sientes muy bonito gira así ¡Wow! Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar ¡Así! No te quedes con las ganas de girar No te quedes con las ganas de girar